El puntero marca el párrafo, señor secretario, cuando viera. Con la venia del excelentísimo señor presidente. El folio 4563 del sumario, en el párrafo noveno, en el que se hace costar. Se le pregunta si ha tenido conocimiento de que alguna persona haya señalado a España como objetivo de una acción terrorista, y manifiesta que no. Siga, por favor. Se le pregunta si ha escuchado o le han referido, si Sarján ha referido esto en agosto del 2003, y manifiesta que le contó Basel que en una ocasión Sarján había referido eso. Le contó Basel que Sarján le dijo a él y a Mohanad que mejor se fueran a sus países, porque iba a ocurrir en Madrid algo fuerte, como referido a algún homicidio o algún atentado. Continúa. Se le pregunta si siempre ha permanecido... Nada más, muchas gracias. Sala, por favor, lea también la declaración indegatoria. Folio 45.865. Bien, no es la indegatoria, pero es otra de las declaraciones que ha prestado múltiples. Bien, es el folio 445.866, penúltimo párrafo desde abajo, antepenúltimo, perdón. A preguntas de su señoría, lealo, por favor. VGA. Folio 45.866 del sumario. A preguntas de su señoría manifiesta, ¿qué le hizo Basel el comentario de que era mejor irse de Madrid, porque iba a ocurrir algo fuerte? Refiriéndose a lo que Basel había escuchado en Sarján. Cuando el declarante vino por segunda vez de Marruecos, diciembre del 2003, Basel le comentó al declarante que Sarján estaba mal y que decía cosas raras. Gracias. Cuando quiera, ministro, fijar. Sala, por favor. ¿Entendió usted, por tanto, que podría estar refiriéndose a un atentado o homicidio, como usted acaba de dar lectura? No. ¿No dijo usted esto? Yo dije, dije que eran fantasías o tonterías de Sarján. Eso se recoge enseguida, luego abajo viene lo de homicidio o atentado. ¿Conoció a Yamal Admidam? Nunca le conocí, ni oí hablar su nombre hasta después de los atentados. ¿Tiene alguna explicación para que haya contactos telefónicos con esta persona a la tarde de los atentados? Pues la explicación es que no hay contacto telefónico entre nosotros. Esa es la explicación. ¿Cómo? La explicación es que no hay contacto. ¿No hay contacto telefónico? No hay contacto telefónico con esa persona. ¿A qué hora vio la mañana del día 11 de marzo a Basel-Galiú? A la mañana del 11 de marzo, ¿no? Sí. A las 10, 11... A las 10, 11 de la mañana, por ahí. Fue él quien me despertó. ¿Entre las 10 y las 11 de la mañana? A las 9, sí. Pero así un poco tarde por la mañana, ni temprano ni tarde, o sea que no puedo fijar la hora. ¿A qué hora llegó la noche anterior Basel a casa, a su casa? Y llegó, ni llegó dentro de la normalidad, o sea que ni tarde ni temprano, yo no lo sé. Tampoco voy apuntando la hora de su llegada y salida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!